Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un personaje veracruzano que hizo historia musical en la primera mitad del siglo XX. Bueno, primera y segunda mitad del siglo XX y nos referimos a Toña la Negra. No hombre, Toña la Negra, cuyo nombre era María Antonia del Carmen Perelino Álvarez, una cantante de música popular, nació en el puerto de Veracruz, en el famosísimo barrio de La Huaca, un 17 de octubre, pero del año de 1912. Su padre, don Timoteo Peregrino Reyes, tocaba la guitarra, era un hombre bohemio, fundador del gremio de los cargadores y abridores de las cajas que llegaban en esos barcos al puerto de Veracruz para ser distribuidos en la República Mexicana. Y bueno, su madre, doña Daría Álvarez, cantaba, ella ya se dedicaba las fiestas a amenizarlas con su música, con su voz. Y bueno, el abuelo de Toña la Negra, don Severo Peregrino, era haitiano, fíjense, fue haitiano y había migrado a finales del siglo XIX a nuestro país. Por lo que Toña, bueno, Toña tenía raíces haitianas. En 1922, ella ganó un concurso en una estación radiofónica en la ciudad de Veracruz. Ahí fue identificada con una voz un tanto grave, con un sonido arterciopelado y bueno, con una impecable técnica bucal. Ya nacía con ese don. Características que la convirtieron en, pues era una mujer muy singular. Hizo una trayectoria increíble, la verdad, toda una época con Agustín Lara. En 1929 debutó en el Cabaret del Retiro. Después, bueno, fue entrando, incursionando más en el medio artístico, en el Teatro Variedades. Como les decía, entre 1900, bueno, cuando inicia 1930, conoce, no se sabe bien a bien cómo fue que conoció a Agustín Lara, pero hicieron una pareja excepcional en el canto, la música, la época romántica. No, una cosa, la verdad, digna, digna de comentarse como lo estamos haciendo hoy. En 1933, incursiona en la XCW, ahí aparece. Fíjense que un dato muy, muy, muy valioso es de que Toño de la Negra hizo más de 30 discos. Imagínense, no, hombre, no se le pesa así grandotes de pasta. Este, 30 de ellos con innumerables canciones, muchas de ellas compuestas por el famosísimo Agustín Lara. También incursionó en el cine, hizo Payasadas de la Vida en 1934, María Eugenia en 1942, La Mulata de Córdoba, esa hay que verla porque vamos a hablar de La Mulata de Córdoba próximamente. Esta película la hizo en 1945. Su vida personal era muy reservada, no vamos a hablar de su fallecimiento, simplemente vamos a hablar hoy, pues, de la etapa más valiosa como mujer, como artista. Y bueno, tuvo tres hijos y hoy la recordamos porque es una veracruzana destacada. Hasta la próxima, amigos. Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata Y nací con alma de pirata Y nací con alma de pirata Y nací con alma de pirata